Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Encontrando vida en el camino Menos días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Así es que me invita a la gran oscuridad rés Tres horizontes, seremos miles Crecemos de número, solo un trueno Tres horizontes, seremos miles Y más y más Y a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la oscuridad Y más y más Y más y más Adiós Y más y más ¡Woo!